¡Se va la primera! Al llegar el verano en mi Santiago natal Florece la alegría, ya comienza el carnaval Si viera usted que lindas son las fiestas por aquí Guitarras, violín y bombo los hacemos divertir La gente viene trayendo entusiasmo y frenesí Ya cae la madrugada, ninguno se quiere ir Yo te invito a mi pueblo, así podrás compartir Costumbres y tradiciones que te harán sentir feliz Todos juntos formaremos rondas de felicidad Cinitas enharinadas dispuestas para bailar Los changos alegremente hacen palmas sin cesar La cerveza y el vinito seguro no han de faltar Ya se escuchan los cantores entonándose a mitad Chacarera y escondidos, palamos pa' zapatear Yo te invito a mi pueblo, así podrás compartir Costumbres y tradiciones que te harán sentir feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!